Hola, ¿cómo estás? Te saluda Esteban Merizalde. Si tú estás viendo este video, quiere decir que vas a ser parte de lo que es la comunidad OneCoin y te quiero comentar el plan de compensación de nuestra compañía. Número uno, quiero que sepas que nuestro producto principal son los niveles educativos. Tenemos seis niveles educativos distintos y cada uno de esos niveles educativos te va a permitir ser parte de lo que es el proceso, de lo que es la nueva economía, poder estudiar desde lo más básico hasta lo más avanzado, poder tener certificaciones por parte de la compañía y aparte test, ebooks, videos para que tú puedas conocer y tengamos una comunidad que esté educada financieramente. Tenemos seis niveles educativos, el primero es el starter que te va a tener un costo de 130 euros y cada uno de los paquetes quiero decirte que tiene algo que se llama fichas o tokens que la compañía te los regala con cada nivel educativo para que tú puedas ser parte y poseedor de la creación de la primera criptomoneda europea. El primer nivel es el starter, tiene un costo de 130 euros y te va a dar mil tokens por ese nivel educativo. El segundo es el trader que tiene un costo de 530 euros, tiene 5 mil tokens. Después tenemos el pro trader que tiene un valor de mil 30 euros y te va a dar 10 mil tokens. Tenemos el executive trader que tiene un valor de 3 mil 30 euros y te van a dar 30 mil tokens. Tenemos el tycoon que es el paquete más recomendable porque maximizas todas las ganancias dentro del plan de compensación. Tiene un valor de 5 mil 30 euros y te va a dar 60 mil tokens y de ahí tienes el paquete premium trader que es un paquete que te permite tener muchas tokens, son 150 mil tokens, acceder al sexto nivel educativo también y tiene un valor de 12 mil 530 euros. Ok, ahora te voy a explicar un poquito que funciona el tema del split. Cada uno de los splits quiere decir que estos tokens que la compañía te regala van a ir al doble en un periodo de tiempo que tú lo vas a poder chequear dentro del back office. El paquete starter hasta el paquete executive trader, tú vas a tener un split por cuenta y a partir del tycoon y el premium trader vas a tener dos splits por cuenta. Eso te va a poder comentar la persona que te está invitando al proyecto con mayor detenimiento. Luego vamos a tener los cuatro bonos dentro del plan de compensación. El primero la compañía te paga un 10% de las ventas de cada paquete educativo que tú hagas directamente. El segundo bono es un paquete que te permite ganar en equipo, es un bono binario, es un bono que te permite ganar en apalancamiento y la compañía te paga un 10% semanal del equipo de menor producción y hasta siete veces el paquete que tú estás máximo. El tercer bono es un bono que es un bono generacional, te va a permitir ganar dependiendo en el paquete que tú estás, te va a permitir ganar un 10% del cheque del binario de todas las personas de tu primer nivel, un 10% del cheque de todas las personas que están en tu segundo nivel, un 20% del cheque de todas las personas que están en tu tercer nivel también y un 25% del cheque de hasta el cuarto nivel de cada una de las ganancias de las personas que están en tu cuarto nivel. Después tenemos el paquete, el bono startup, es un bono que te permite generar un arranque explosivo y una recuperación de tu inversión. Este bono dentro de los 30 días a partir de que te posicionas te permite ganar un 10% adicional si superas 5500 puntos de volumen. Así que felicidades por escuchar este plan de compensación, espero que tomes la acción y beneficios de uno de los planes de compensaciones más explosivos de la industria del network marketing. Felicidades.